El titular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Gobierno Federal, Gerardo Ruiz Esparza, informó que la tuneladora La Tapatía inició operaciones para hacer el túnel de casi 5 kilómetros de longitud de la línea 3 del Tren Ligero por la zona centro de Guadalajara. La línea 3 del Tren Ligero tendrá 22 kilómetros de longitud y 18 estaciones, con una inversión de 20 mil millones de pesos. El funcionario resaltó que La Tapatía, de 130 metros de largo y más de 10 metros de diámetro, cuenta con tecnología alemana y está digitalizada para una operación segura. Expresó que esta obra genera 20 mil empleos directos e indirectos y se tiene planeado que el Tren Ligero inicie operaciones en octubre de 2017. Con información de Hugo Pescador, corresponsal en Jalisco, Notimex.